¿Qué tal mis amigos de YouTube? Estamos aquí en el nuevo Zócalo de la ciudad de Tlapa La remodelación del Zócalo de la ciudad de Tlapa señores Ha culminado y hoy se ha abierto Hoy día domingo, bueno el día en que se grabó este video Ahorita me encuentro aquí en el ayuntamiento Y pues así es como se ve señores ¿Cómo ven? Ya había tardado unos meses cerrados Lo estaban remodelando, pues la neta ya era hora que lo abrieran Y pues así ha quedado el nuevo Zócalo de la ciudad de Tlapa De Comunfort ¿Cómo ven señores? Comenten ahí ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta remodelación del Zócalo? ¿Se ve más bonito? ¿Se ve más feo? Ahí dejen su comentario Estamos aquí arriba en las graditas Y pues así es como se ve la remodelación del Zócalo de la ciudad de Tlapa Lo que cambió pues fue esa estatua que está ahí El kiosco sigue siendo el clásico, el mismo Pues así es como se ve señores Vamos a acercarnos Vamos a bajar Vamos a acercarnos Para verlo más de cerca Simón Papa Y pues ahí está señores Esa es la remodelación del nuevo El Zócalo de la ciudad de Tlapa Tlapa 2024 señores Ahí dejen su comentario Pues ahorita hay más Este, bueno, pusieron lugares para sentarse Nada más que como que le hacen falta más sombra Entonces falta un poco más de sombra Pusieron unos bonitos jardines Aquí está el portal señores Para quien se preguntaba El portal ya está vacío Ya no hay gente vendiendo Ahora se pasaron de aquel lado Allá está la gente que estaba en el portal Y bueno, aquí estamos en el Estamos pasando Por las jardineras Aquí se puede ver el logo Un loguito por ahí que pusieron Y pues de este lado Vamos a acercarnos al kiosco El kiosco pues sigue siendo el mismo El clásico Creo que le pusieron unas lámparas ahí Arriba, en la parte de arriba Y bueno, pues así es como se ve señores Estamos aquí en el kiosco Ojalá me le pusieron una puerta más chida Creo, esa no es toda hora Ahí sí es como se ve señores ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Hay unas barritas Unas luces diferentes A lo mejor de noche también se va a ver chido, ¿no? A lo mejor hacemos un video de noche Comenten ahí si les gustaría ver un video de noche Del Zócalo Del nuevo Zócalo Como que sí le hace falta un poco más de sombra Ahorita como es temprano Pues la luz Está pega de lado Pero a mediodía va a pegar Mero desde arriba Y como que no hay mucha sombra Pero bueno Pues qué bonito que se ve así El Zócalo limpio Porque está Completamente nuevo No hay muchas cosas que lo Que lo opaquen Pero bueno Así es como se ve Vamos a pasar ahora de este lado La diferencia más grande que hay Pues es esta parte que hicieron acá atrás Es este Pues es lo que se ve más Más distinto de todo Ahí está la bandera de México Señores Ahí está nuestra bandera Señores mexicanos A toda la raza que nos ve desde el Gabacho Y ya saben Aquí está México Señores Esto es México Aquí los espera su tierra Su país Claro que sí Comenten ahí desde donde nos están viendo Un saludo para todos ustedes A donde quiera que estén Donde quiera que se encuentren Un saludo para todos Ahorita vamos a subir en la parte de allá arriba Hay unas gradas Y vamos a subir allá Ahorita no más estamos aquí grabando las Como que las Las diferentes partes ¿no? Diferentes ángulos también Ahí está señores Ahí está Esta es la renovación del Zócalo De la ciudad de Tlapa De Tlapa de Comónfort El corazón de la montaña Vamos a pasar aquí por este Por donde están las jardineras Está bonito para venir a descansar un rato ¿no? De este lado vamos a grabar un poco De este lado es la Donde está el Hotel Juárez Allá está el Hotel Juárez señores Allá está la parada de las combis Como ven Y bueno Vamos a pasar de este lado Aquí hay unos arbolitos Esperemos que se conserve así chido ¿no? Y pues nos vaya a hacer que después Ya todo descuidado Todo seco Vamos a pasar Vamos a subir de este lado A las gradas que están aquí Aquí atrás hay un pequeño mirador De la ciudad de Tlapa Aquí está el emblemático árbol Vamos a pasar de este lado Vamos a ir por las graditas Hicieron unas gradas por aquí Comenten señores ¿Qué tal les parece esta renovación Del nuevo Zócalo De la ciudad de Tlapa? Y comenten desde donde nos están viendo también No se les olvide compartir el video Para que más raza lo vea Como ven Estamos en un pequeño mirador En la parte de acá Podemos ver Las primarias En este caso es la Lázaro La IMA Y de fondo tenemos la Catedral Como ven señores Ahí está Así es como se ve esto Y ya de este lado Pues podemos ver El Zócalo completo Aquí tenemos unas águilas La bandera A ver si hubiera esta tarima Y ya está señores Este es todo Desde aquí se ve todo el Zócalo La remodelación que se hizo Y ya está Allá de fondo podemos ver Algunas colonias Como San Antonio Es otras colonias más ¿No? Como ven señores Les gusta esta nueva remodelación Del Zócalo Como que si le hace falta Un poco de sombra ¿Eh? Pero bueno Así está Así quedó Estoy chido ¿No? Ahí están mis bros Ese es el nuevo Zócalo En la remodelación Del Zócalo De Tlapallar La bandera de México Aquí arriba Pues ahí está Ahí quedó Vamos a bajarnos Porque si está bueno El calorcito Son aproximadamente Las 10 de la mañana Bueno como no hay media Pero que si Si se siente bueno El calor Vamos a bajar De este lado Igual vamos a tomar Una foto Yo creo Y pues va Aquí regresamos A nuestro nuevo punto inicial Y señores Este es el Pues así quedó señores El Zócalo De la ciudad de Tlapa Ahí comenten Que les pareció No se les olvide Compartir el video Para que más Personas lo vean Aquellos que pasaron Por aquí O que van a venir Al Zócalo Pues ahí compartanlo Para que vean Como está el nuevo Zócalo De la ciudad de Tlapa Un saludo para todos Amigos O donde quiera Que se encuentren Y nos vemos En el próximo video Bye